... Sobre la calle larga de Barracas, Montes de Oca, al pie de la barranca que fue teatro de mil proestas de legendarios cuarteadores de la gran aldea, tenía su palacio la familia Álzaga. Felicita Guerrero, joven y hermosa viuda del último Álzaga, fue atacada a balazos allí, en su propia casa, por un galán despechado que se suicidó en el acto. Antes de morir, Felicitas destinó el palacio y sus bienes a la heresión de un templo que se levanta en el mismo solar del drama desde hace 90 años. Es la iglesia que lleva su nombre frente a la actual Plaza Colombia. Teata circundada por un parque en el que se encuentra una exacta reproducción de la Gruta de Lourdes, a cuya vera una enredadera traída del lugar donde la Virgen se apareció a Bernardita, mantiene fresca con su verdor la eterna esperanza de la milagrosa tierra que nutrió su primer brote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!